¿Acaso estamos a punto de perder a un delantero de ascendencia peruana de gran proyección? Tristan Hammo, delantero de ascendencia peruana, fue convocado a la selección de Australia, con miras al duelo frente a Uzbekistán, por la Copa Asiática Sub-23. El atacante que actualmente milita en el Austria-Viena, utilizó sus redes sociales para informar acerca de esta noticia a sus seguidores y familiares, mostrándose contento tras dicha decisión. El deportista de madre peruana, pese a no haber vivido en el país, nunca le cerró las puertas al combinado bicolor. Sin embargo, la Federación Peruana de Fútbol jamás tuvo contacto real con Tristan Hammo, ni con su entorno, por lo que su decisión se decantó por el cuadro de la Confederación Asiática. Actualmente, el extremo zurdo integra la fila de la Austria-Viena II, y esta temporada ha disputado 7 partidos en el equipo de reserva. ¿Hay otros jugadores que rechazaron a la selección peruana? Existen futbolistas que prefirieron defender los colores de otras selecciones antes que la de Perú. Uno de ellos es Mateo Pérez Binloff. El lateral extremo cuenta con padre peruano, es categoría 2005, y juega en las divisiones menores del Bayern Múnich. Actualmente integra el equipo sub-19 en el conjunto bávaro. Es un futbolista de mucha proyección, es polifuncional y en enero del 2021 firmó su primer contrato profesional con la edad de 16 años. Actualmente está convocada a la selección de Suecia, que disputará el torneo eliminatorio sub-17. Otro caso muy sonado es el de Diego Kochen. El arquero de 1,90 m cuenta con triple nacionalidad. Nació en Florida, cuenta con madre peruana y padre venezolano. Actualmente integra la fila del FC Barcelona de España en la categoría KDTA. El portero fue citado por la selección de Estados Unidos sub-17, por unos amistosos y su decisión no parece cambiar de momento. Por otro lado, Paolo Guerrero tiene un objetivo claro y es jugar por la selección peruana, luego de superar su elección en la rodilla, que no le permitió tener actividad en los últimos meses. Sin embargo, el depredador es consciente de que la palabra final de su posible convocatoria para el repechaje con miras a Qatar 2022 la tendrá Ricardo Areca. No sé si me van a llamar o no. Yo me mantengo en actividad porque necesito volver a jugar. El doctor me dio la alta médica para entrenar y me estoy poniendo bien. Hice trabajos reducidos y con pelota. Sustuvo el delantero en diálogo con el Canal N tras su salida de los entrenamientos en Videna. Paolo Guerrero dio detalle de lo que fue su proceso de recuperación en Estados Unidos, el mismo que le ha permitido sumarse a los trabajos bajo la atenta mirada del comando técnico de la selección peruana. A pesar de esto, es consciente de que aún le falta un pequeño paso para confirmar su regreso por todo lo alto. Se los había anticipado. La rodilla me está respondiendo bien. Toca continuar trabajando. He venido a trabajar de la rodilla. Clínicamente, estoy bien. Lo del ritmo futbolístico es rápido. Cuando uno tiene años jugando, se recupera rápido. Agregó el futbolista nacional. Por otro lado, Paolo Guerrero no pudo ocultar su ansiedad por volver a disputar un encuentro profesional. Por lo que confesó que está apresurando a esa gente para que éste pueda concretarle una oferta importante que le devuelve ritmo futbolístico. Perdido por la larga para. Mi representante viene viendo todo eso. Le di una apurada para que me consiga rápido un equipo y me encuentro preparándome para ello. Mi vida y mi pasión es el fútbol. Es algo que no se puede dejar de hacer. No puedo estar sin jugar. Me tenía muy triste. Ahora me da alegría. Verme corriendo y pateando. Y eso es porque quiero volver a jugar. Finalizó. Por otro lado, a falta de que la selección peruana logre su clasificación al Mundial de Qatar 2022. En el repechaje continental, el que ya aseguró su presencia en el certamen es el árbitro peruano Kevin Ortega, quien fue designado este viernes por la FIFA. El ente rector del fútbol mundial escogió a los 36 referis que invertirán justicia en el Mundial Qatarí, entre los que destaca la presencia de nuestro compatriota. Así también fueron seleccionados los asistentes nacionales Jesús Sánchez y Michael Orue. En total son 36 referis, 69 jueces asistentes y 24 integrantes del VAR, los que se harán presentes en el Mundial de Qatar 2022. Como siempre, hemos antepuesto la calidad a todo lo demás y los colegiados escogidos tienen el máximo nivel mundial. La Copa Mundial de 2018 tuvo mucho éxito, entre otras cosas, por la excelencia del arbitraje y lo daremos todo para que aún sea mejor en Qatar. Manifestó Pierre-Louis Gicolina, presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA. También es importante destacar que por primera vez en la historia de la Copa Mundial, la Comisión de Árbitros de la FIFA ha incluido a tres árbitras y otras tantas asistentes. Las elegidas son Stephanie Frappard, de Francia, Salima Mukazanga, de Ruanda, Yoshimi Ma Yamishita, de Japón, junto a los asistentes, Neuza Bach, de Brasil, Karen Díaz Medina, de México, Katrin Nazbitt, de Estados Unidos. Bueno muchachos, antes de irnos, suscríbanse al canal, denle like al video y bueno, cuídense. Chao, hasta luego.